bienvenidos a este nuevo episodio y bueno para empezar a la parte que seguimos con este prólogo con este más 5 creo riquísimo ojito que viene a la mejor del mundo viene a esta carrera o sea y creímos a por el 99 que me ha quedado cortísimo y hemos sido se... madre mía hemos palmado 19 segundos vamos a ver a la van den breger en cuanto nos va a meter a la primera etapa nos mete 23 segundos a la van den breger si vienen 6 sws sw world vale pues pues las 5 primeras son de ese equipo y la novena también así que vamos a flipar que nos enfrentamos a anna van den breger en esta carrera hemos sido séptimos en la primera etapa séptimos estamos en la general nos vemos ya en la segunda etapa 13 kilómetros para finalizar esta segunda etapa y bueno mientras está tirando batista vale vais a ver el equipazo que viene con van den breger no bosca peter es esta que no puedo ver la black y boyerín o sea yo tengo yo ahora tiene un 77 pero voy a retirar 80 o sea y es la gregaria de de aquí la amiga madre mía que salvaje chaval y yo pensando en caída por ahí atrás se caen cinco ciclistas pero bueno quedan ocho kilómetros para la línea de meta la escane que hoy ha ido a la verdad que la escane es de la mejor que traemos porque tiene un 60 años montaña porque lo que puedo ver aquí lo demás es muy malo todo pero bueno batista que está diciendo basta hay que ir preparando ya está ganando neiland vamos a ir dando el gel a todo el equipo y vamos a darle también a poner el puntito con tobías a ver no tenemos ninguna opción de ganar el sprint vale o sea ni hacer ni hacer quintas o sea mira 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 pietes bueno bueno si ya empieza el sprint y yo aquí sin darme cuenta aquí está la compañera la mejor amiga de jones arriba en el equipo y sassy pues ni aparece donde estará vamos a pintar con y sassy a ver si hace una buena posición lado la muchacha pues nada la mejor va a ser por sol a ana ana peters segunda va a ser maría vitoria van de veras o cuarta no coge bonificación cosa que yo no sé si habremos cogido es otra bonificación en este intermedio me pone ahí que sí pero no lo sé así que si estamos a 23 segundos en la siguiente etapa es que habremos con juego bonificación volvemos en esa tercera etapa y bueno bueno viendo que en esta carrera pues me he puesto a intentar luchar un poquito he quedado cuarta a cada puerta llevando en la montaña para las que tienen cuatro puntitos al menos vamos a intentar luchar la montaña que es prácticamente imposible con van denbregel pero bueno vamos a ir sumando puntos por así por cosas randos y bueno vamos a intentar o sea vamos a ver una cosa buena es que éstas están bastante cascadas o sea están black and company están tocadas físicamente están bastante tocadas físicamente vamos a poner ahí de postura aerodinámica ahí va a empezar a de yo madre mía boyerín hasta luego boyerín que yo no sé si está atacando boyerín abro por ciento a pieters es la nueva líder y si por cierto no nos picaron tiempo o sea no cogimos bonificación vamos a pintar ya para que no gane boyerín al menos va a ganar esto de yo de yo de yo la martina martina esperotto creo que se llama maría virota pietas a su segunda sándalada su tercera van denbregel así os estamos a la décima es con yo de eso de arriba bueno pues no está mal vamos a ir a la cuarta etapa que empieza lo bueno donde él no vamos a pelear con troda con todo el s doble word 14 kilómetros para la primera etapa dura de verdad de esta de estos torre y tour donde veremos sí que nos que nos hace que destrozo nos hace anna van denbregel en el contra y con boyerín pero bueno al menos he seguido peleando la montaña vale ahora sí que sí estamos líderes porque me ha dado dos puertos también pero este es el intermedio que hemos quedado segundas así que dentro que cabe estamos cogiendo segundos de bonificación y puntos para la montaña pero bueno vamos a ir tirando que a 9 kilómetros para la línea de meta que nos han quedado unos más o menos unos 4 para empezar la subida y está piedra estirando muy fuerte a ver si lo que quiero es colocar al equipo alante o sea lo que más me interesa es colocar al equipo alante tú párate pero sigue a joane vamos a ver si consigo porque uy va le da un gel a joane soma arriba me cago en la leche le da un gel a joane soma arriba que que cagada que cagada acabo de hacer le acabo de dar el gel a joane soma arriba en qué momento se lo va a ver si la gran amiga de joane soma arriba y vamos con él con el punto voy a ir por la derecha la izane que estaba subiendo para intentar colaborar con apoyar aquí a joane soma arriba y estado pietes van den blast voy a ir y vamos a coger a voy a ir a ver oa qué fallo que falla y va a tembler en por la derecha que está esta mujer es la gran favorita y le da el gel sin querer es que le da el gel sin querer que fallo que fallo le acabo acabo de cometer con con joane soma arriba aunque luego el gel no le va a aceptar mucho en esta llegada pero al menos aguantar un poquito pero bueno ya veis vamos a quedar terceras de la etapa seguro porque pietes aunque sea muy buena no va a hacer no nos va a superar al final es mucho mejor que ella y no bosque igual o sea que a nosotros aún nos queda ese rush final que bueno quedamos tercera hemos perdido 30 segundos pero bueno vamos a estar vamos al podio ahora sí que sí a ver cómo hemos quedado la genera en la etapa en la final esta respuesta no se va a ganar pero bueno detrás de bollerín y cuando en breve en seguro exhibición de van den breguen por ante gollería 30 a 17 segundos 32 joanes o más arriba el grupo de no bosque volver por pedir y la americana han llegado 36 segundos black a 48 pietes a 53 de yo y fresco a más de un minuto y en la general estamos cuartas a 5 segundos de amplián pietes pero bueno no está mal en la etapa de montaña la superaremos seguro y pues lo dicho somos líderes de la montaña vale ahí lo vais a ver así que bueno y estamos bueno líderes de la montaña ahí lo vais a ver y estamos sextas en puntos porque tiene la mejor joven por ciento y está 19 puntitos me ponía que me es capaz de tomar por sea cumbre me ante los cinco primeros de la etapa ni me ha fijado que había puesto eso pero bueno nos vemos ya con 19 puntitos más extra nos vemos ya la quinta etapa primera etapa de montaña primera de las dos etapas reinas primera de las dos etapas reinas y bueno para empezar la primera etapa un más cinco más cinco riquísimo que iréis hablando en breve bollerín y no bosca he cogido las tres de las necesitaba para ver que me pedían vale a saber que me qué que son las tres grandes favoritas por antes yo en eso maría peor a por él más cinco nos ponen 82 en montaña y bueno vamos a ir poniendo un por dos que aquí están tirando black estoy incluso yo por ponerme a tirar a ver si pasó la gran amiga de yo les suma arriba se pone a tirar para reventar a éstas a black y todos éstas se pone a tirar batista la está protegiendo que por eso he puesto a ese ritmo pero bueno vamos a ver porque está muy bien colocadas muy bien colocadas lo mismo arriba ha perdido un pelín de barra pero bueno está aquí haciendo el trabajo pasó la falta de 14 kilómetros para la línea de meta la fuga prácticamente en el fuga y el siguiente que va a trabajar es así a ver si somos capaces de que no se cobran muchos tapones la muchacha porque pasó le está muerta ya la izan está aguantando muy bien y salió con un menos uno o sea y eso que salió con un menos uno de la muchacha déjame poner un por uno para hacer esto porque si no está ésta no sale de aquí del agujero en el que está metida no va a salir pero bueno que te vayas por la izquierda o sea olvídate de meterte por la derecha a pesar que te quieres atravesar a todas las ciclistas adiós 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 venga venga bueno vamos con estas me ataca la gutiérrez la creo que es mexicana pero hay ojo que pone pieters se pone pieters ahora sí que sí esto ya es otra esto es otro ritmo pero para me para quizás si vuelve al lío le quedan no hay no hay menos de fuerzas pero bueno mira ojo ahí va dobel van den breguen por aquí yo como comprenderéis no voy a salir al ritmo de van den breguen ahí se pone gutiérrez la mexicana y un poquito para adelante se pone vamos allí ya no somos arriba arritmito mira dogel que es la que va por delante vamos a ver si podemos ver si la podemos ver bueno aquí gutiérrez tirando del pelotón la mexicana estamos de momento hoy digo si fuese el 99 de fuerza sabes yo hago la leche con los tapones colega no me fastidies bueno vamos a hacer una cosa voy a atacar con joven y suma arriba ahí está vamos a poner un 80 que con joven me da suficiente y vamos para adelante vamos para adelante a van den breguen no la vamos a cazar en la vida pero me da igual vamos a por no es que van den breguen está aflojando van den breguen está aflojando bastante mira vuelve a atacar van den breguen que está jugando con la americana a mí el tío español apoyando a joven y suma arriba tira a todas las de a todas las de ese hogar pero bueno seis kilómetros para la línea de meta joven y suma arriba muy bien subiendo muy fuerte 24 segundos le metemos al grupo atrás recordemos que estamos a un minuto de la general cuartas pero bueno peter la vamos a pasar ya y ojo con bollerín que podemos pasar a bollerín ojo podríamos pasar a bollerín van den breguen fíjate van den breguen toda la barra que le queda fíjate van den breguen hasta luego van den breguen tira tira tú ataca todo lo que quieras hombre ahí está por detrás de ti tirando pieters doble que sigue tirando muy fuerte pues a de momento aguanta la corona americana pero ya ni suma arriba está tirando muy fuerte bueno por detrás no podemos agarrar por atacar donde en breguen no bosque está a puntito de palmar eso es bueno que no bosque está a puntito de palmar vamos a ver y también la americana también la americana esto va a ser un duelo al final pieters viene sigue tirando pieters por venir va a llegar adiós van den breguen 85 y ahora sí que sí porque así que van den breguen está apretando pero bueno sinceramente mira vamos a llegar casi a la par que a la americana revienta ya a la par que que voy llevamos 10 segunditos pero bueno al final estamos jugando contra ellas contra un equipo solo no es que estemos luchando contra alguien luchando contra un equipo completo pero bueno ahí está bollerín va a reventar algo positivo van den breguen sigue en modo dios o sea sigue en modo dios pero bueno bollerín le vamos a vamos a recuperar vamos a hacer segundas en la en la etapa segundas no vamos a colocar a la general yo creo porque voy a ir aunque está recuperando y nos va a pegar un buen zarpazo ahora en el sprint final nos va a meter un buen zarpazo porque joan está muerta muerta perdemos uno casi unos 40 ahí bollerín llega que va a perder pues mira al final casi le metemos un medio tito pero bueno no está mal no está mal van den breguen está en nuestra liga pero bueno a mí nos hemos quedado segundas que es nos ponían top 5 de la etapa encantado bueno nos vemos en el podio la exhibición de van den breguen nos ha metido a jon es más arriba 1 35 bollerín ha llegado a los 31 casi le hemos metido un minuto volvedil gizko pietes no busca black o sea han llegado 5 ese word entre las 8 primeras y la sexta ha llegado el 20 ya le está currando todo el día pero bueno y en la general prestamos segundas a 2 39 bollerín nos sacamos pues 3 21 24 segundos vamos a ver qué tal se nos da la siguiente etapa de montaña bueno quinta etapa y ojito ojito que se pone a atacar nada más a empezar la subida luego de que es quinta la generanza que acaba de parar a ver si pasó quiere subir y yo también un poquito que son 14 kilómetros de más algo pero más 3 nada pero bueno tampoco me parece mala mal día tampoco es que parezca mal día con un más 3 porque madre mía pues nada aquí mi equipo está reventándose e intentando tirar con fasol pero para sol le están diciendo que se peina y está vuelve a atacar la quinta clasificada la americana con de john y en eso más arriba está por aquí sufriendo muchísimo tanto que nos hemos cortado a ver si somos capaces de subir la venga chavala venga joane que si está que estás que estás cortando contra no me lo creo que se ha cortado quién está tirando adelante está tirando sacli salopentos que te dos act y por delante o sea que es la tía que tendrá que tiene un 69 o no llega a 69 en montaña bueno vuelve a atacar esa muchacha la americana que está en modo increíble la americana como está en modo increíble porque se pongo a atacar de todo el rato vamos a ver menos de 10 kilómetros la fuga no va a llegar ya no sé seguro que la fuga no llega la correa de la vuelta asturias de que le quitamos en los últimos tantos kilómetros un montón de tiempo pues va a pasar lo mismo hoy va a pasar lo mismo que al 9 kilómetros para línea de meta vamos a ver no vuelve a la americana está con ganas y la americana está con unas ganas increíbles pero bueno y vuelve a tirar exactamente ocho kilómetros y medio la americana está muerta o sea la americana está muerta y como van den breguen no va a atacar prácticamente segura lo que vamos a hacer es esperar hasta los últimos vamos a poner un por dos porque si no esto se va a hacer eterno hasta los últimos cinco kilómetros y entonces me voy a poner ya a tirar vuelve a atacar la americana vuelve a tirar a por ella la americana se está automático pero bueno espérate espérate que es que se carga a ojo que ahora sí que se ponen a tirar ojo que ahora sí que se ponen a tirar y ahora no sé qué está tirando sakli que me encanta porque está llevando un ritmo que me está sacando de punto me está sacando de punto y a nos coba ha dicho a reventar la barra roja nos coba madre mía qué ritmo está llevando aquí en ese gol las ojo que están las seis de ese gol con joan y eso va arriba bueno y la americana que aún está aguantando después de los ochocientos ataques que ha hecho cuatro kilómetros nos coba revienta claro era lo lógico y ahora se pone pieters bueno 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 que sí bueno bueno no te coma los tapones me cago en tu vida joan y me cago en la leche que te han dado joan y pues nada me acabo de comer el tapón de una ahora viene boyerín que quiere atacar y tirar para su compañía de equipo si no es tirar se va a poner a ya estar en cabeza de carrera a ver voy a ver lo bueno es que voy a ir y lo bueno está está bastante muerta y está haciendo espero que no me pase pero bueno pieters por aquí detrás que está muerta también lo sacan 40 segundos las dudas increíble 40 segundos me hago yo en esta yo creo que acaba de reventar boyerín pero yo no puedo subir más rápido creo que vamos a salvar la segunda posición en el día de hoy vamos a salvar la segunda posición pero pero por poco vamos a salvarla por poquito yo creo vamos a salvar la por un poquito de gaboyerín a un minuto perdemos 120 casi pues nada les acabamos 24 segundos por la bonificación pues estará dos o tres segundos por el por debajo pues nada lo que hemos intentado la exhibición y vamos 8 6 es el 6 es el gol yo yo le sumo arriba y la americana que haya en la séptima de la etapa no vemos en la locura máxima aquí del ese de word exhibición manifiesta por el lógico pero bueno con el equipazo que traía con banda perdiendo la carrera la etapa y la la carrera si no se cae voy a ir en un minuto yo no se me arribaron unos 16 hemos perdido 15 segundos más todos son 17 seguimos segundas pero con sólo siete segundos y queda una etapa dura que es la última así que bueno lo mejor lo mejor lo bueno es que sigamos siendo líderes de la montaña y líder de los jóvenes así que algo es algo no hay kilómetros para finalizar esta penúltima etapa y bueno bueno pues qué os voy a contar o sea fasol está vamos a tirar un poquito con fasol para colocarnos adelante pero bueno la etapa se va a llevar piedras de calle porque aquí de john que ya le habéis una de las grandes favoritas al día de hoy es que se va a llevar piedras de calle porque es que es indudablemente que es mejor pero la placa y se pone a tirar como una auténtica salvaje y vamos a ver porque nosotros con fasol pues haremos lo que se pueda haremos lo que se pueda lanzaremos el sprint ya hay black que está tirando ya a muerte ahí se va a parar ahí va no busca por un lado a batista que se acaba bueno bueno los tapones que se está comiendo aquí la amiga va yo a nesoma arriba intentando la remontada pero bueno van a pietes van de embrega en la segunda al menos la que no la veo es a bolleri no la veo no sé dónde estará ahí está bolleri pues nada victoria para pieters otra más del ser world que yo creo que se hagan llevar todas así que bueno nos vemos en la última también últimos 11 kilómetros para finalizar esta carrera y bueno pues nada vamos a ver la exhibición que nos va a valorar al menos algo positivo es que pieter se les ha caído y no va a hacer absolutamente nada va a perder todo el puesto a favor de la tinta positiva para él incluso hasta el top 10 porque a mí me pierde siete minutos y medio y lo que queda porque va a perder porque ahora estos estamos tirando muy fuerte para acercar a a todo lo que pueda aquí a llanes o más arriba por cierto leizan y tenemos a ver el quizás y que vamos a ver el porque yo creo que ya estamos a puntito de empezar la subida ahí está giro a la izquierda y empieza la subida quizás sea rueda batista rueda y vamos a contar eso más arriba pues nada pues vamos a ver recordemos que nos saca le sacamos sólo siete segundos a bolleri menos a siete segundos a bolleri y así que hay polleri ni está ya intentando mandar puestos la parte que ya sabe aquí se tiene que coger la rueda bueno no no es que es que está atacando bueno 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 que ataque de bolleri pues nada se va bolleri para adelante ahora va de john también voy a decir lo único que nos hemos ido también con nosotras ojo que van den breguen de momento han aparecido ya está aquí hablo para que habré hablado ya está viniendo van den breguen por ahí está muy lejos pero vamos a ver lo bueno que tenemos el final para que nos favorece un poco a nosotros ya viene van den breguen como un auténtico bueno bueno que obús viene van den breguen aunque ha reventado ya vamos dime joan eso madre mía que vamos a pintar joan enana no creo no creo porque encima ahí voy a herir dime que al menos quedamos segundas para que no me quite los seis segundos de bonificación tres cuatro segundas hemos quedado segundas si llegase como la etapa esta que la anterior etapa de media montaña que el final era durísimo pudiésemos ganar la etapa porque habían reventar a los dos pero bueno victoria para bollerín joan eso más arriba ahora nada tendrán al final pero bueno que por cuatro segundos por tres segundos creo si no nos aplica diferencia va a ser segunda joan eso más arriba estaremos vamos al podio y cerramos el vídeo para nos aplica cuatro segundos y hemos perdido el segundo puesto por un segundo por un puñetero segundo no me lo creo voy a ir a ganar la etapa son más arriba y no me lo creemos por un segundo por un puñetero tercera y lo que décima pero y aquí hay otra más por ahí por día pero no me lo creemos por un segundo por un puñetero segundo más por dios los jóvenes por cierto otra cosa otra que quede bien en ese juego cuando me 23 minutos chaval 23 minutos con dos etapas de montaña pero bueno sumamos 70 puntos nos quedamos a 41 puntos de subir de nivel qué mala suerte hemos quedado segundas o sea terceras por un segundo pero bueno pues nada lo vamos a ir dejando por aquí os voy a enseñar una cosa de la evolución del interés vale veis todas estas que me quieren vale pero yo me quiero ir a este equipo al italiano este al volver al board to win por la sencilla razón de que francis elena elena franchi tiene contrato para la temporada que viene y es la mejor del equipo vale es la mejor del equipo así que eso me interesa aparte pues ya veis lleva seis victorias o sea es escaladora así que esta debe ser buena y hacemos un equipo que nos podría ayudar mucho en eso a yo en eso más arriba porque la temporada que viene si no subimos a world no subimos aquí pues a world tour nos metemos vamos a ir allí lo seguro pero bueno en el siguiente episodio correremos burgos getcho y ordicia esta no la voy a correr porque es completamente llana así la puede correr pero ya veremos y la muestro y bueno y quedarán solo pues esta carrera y estas dos etapas el campeonato europa el campeonato del mundo y para acabar la temporada el tour de colombia así que bueno nos vemos ya en el siguiente episodio el partido de colombia así que bueno nos vemos ya en el siguiente episodio el partido de colombia así que bueno nos vemos ya en el siguiente episodio el partido de colombia así que bueno nos vemos ya en el siguiente episodio el partido de colombia así que bueno nos vemos ya en el siguiente episodio el partido de colombia así que bueno nos vemos ya en el siguiente episodio Gracias.